muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de a plague tale requiem episodio en el que bueno pues vamos a seguir en ese en este templo en este santuario sagrado que hemos encontrado que venera al hijo de las ascuas nos infiltramos con amicia sofía y hubo vimos que hacían como un ritual del fuego vamos que están muy tarados el conde y la condesa y vamos a ver si encontramos o una salida o alguna explicación a todo esto o algo no sé vamos allá empezamos rápido ya os dije que no eran trigo limpio esa gente lo tenía clarísimo y esto lo confirma pero bueno es como que veneran al al niño lo que es el portador de la cura según lo que dijeron más o menos por ahí va la cosa y aquí hay el símbolo del ave fénix no sabéis que resurge de sus cenizas el hijo de las ascuas olvida el hijo de las ascuas ya te hablé de la orden él había soñado con agua que le curaba y ese niño de los frescos es el portador de la prima mácula pero este agua no la cura esto suena cada vez mejor los alquimistas lo llaman la primera corrupción despertó en la sangre de Hugo cuando era bebé está creciendo en su interior y lo está matando de eso trata todo este sitio la llegada del portador de la mácula la orden a su alrededor estudiándolo en busca de una solución y las ratas ya imagino muerte, guerra, peste y hambre no solo eso las ratas son en fin, se equivocaban no hay ningún hijo de las ascuas que vendrá a salvar el mundo es una fantasía creada para darles esperanza a mí ya todo me suena a pura fantasía una parte es cierta la que puede salvarlo la única que importa ¿qué pone? ¿Lea? Basilius y Aelia Basilius y Aelia no hay cambios el agua no es mágica el agua las aguas curativas de tu sueño es un símbolo como los dibujos alquímicos de madre el agua está en cada rara vez es mágica mira esto este es su trono y este creo que es su nombre Basilius era un portador como tú no eres el único por eso y Aelia sería como Amicia algo te llamaba hacia este sitio y con motivo mira todo a tu alrededor si existe una cura estará aquí ¿y quién es Aelia? parece que este sitio esconde más cosas por aquí pues ala o sea por ellas sigamos buscando vale vamos seguro que nos esperan cosas extraordinarias vamos allá está guapo tío esta zona parece que es mi origen romano ¿no? somos los primeros en venir aquí una tienda tienes el tono parece intacta la considerará muy sagrada oye ¿sabes de quién es esta habitación? es de él de Basilius imagínatelo vivía aquí jugaba aquí se sentaba donde tú estás ¿no es increíble? sí y le encantaban las cabañas como a ti ¿te gustan? a mí también tenía un fénix sí puede que soñase lo mismo que tú a ver qué más nos dejó vamos a ver mira la cama no está mal el tal Basilius vivía a cuerpo de rey puede que fuera un rey el rey Basilius hay más cosas eh mira son personas serán importantes profetas hay profetas en la orden son villanos creo que les lanzaba esa bola de ahí tiene sentido cosa de chicos a mí también me gusta este juego ven acabamos de empezar vamos hostia la sala de un guerrero no cualquier guerrero fijaos en la forma de la armadura muy mola wow qué chulo qué le pasa es para una mujer ah la portadora es su sala claro protectora protectora la guardia personal del portador como yo con Hugo parecía fuerte una espada y lanzas bala y mira que hacha me pregunto si la sabrán usado construyeron este lugar para evitarlo el portador llama la atención qué cositas tan valiosas está lleno de cosas para mirar tío juguetes venía aquí a jugar con ella y le dejó era la mejor de los caballeros me había encantado conocerlos por lo menos los textos no son larguísimos mira tablillas de cera con algo grabado la dibujó y ahí se dibujó con ella la quería parece que pasaban mucho tiempo juntos igual que nosotros esto es muy raro sí en fin sigamos muy tétrico la verdad qué locura es como si los conociera como si vasilius hubiese sido amigo mío sea lo que te refieres mirad otra vez el pájaro el símbolo por las alas y la ola el símbolo de la orden el fénix es la orden es solo eso lo siento chaval pero no eso explica por qué está sobre el hijo en los murales pensaban que eran mejores que él no se preocupaban por él esto no cambia por qué estamos aquí se aprovechaban de él acabemos con esto vale es por aquí parece claro si parece justo lo que andas buscando, ¿no? Sí. Claro. Pero no tienes razón. Busca algo que nos pueda llevar a un elixir o a una poción. Libros, dibujos o tal vez ingredientes. Voy. Aquí hay algo. Eso. No sé ni para qué sirve eso. Venga, haz algo. No hay mucha cosa. Un fénix. Buscad un fénix. Un fénix. ¿Qué elaboraban en estas cosas? Dios, dame algo, por favor. Todo esto tiene siglos de antigüedad. ¿Qué esperabas? Venían aquí, tío. Como atado. Un atanor. No. Lo que cocinasen aquí desapareció hace mucho. No se hubiera ido bien tener a Lucas, ¿eh? Este lugar es una locura. Hugo, ¿has encontrado algo? Esta mesa es inútil. Lo pusieron así. Espera. Creo que el pequeño te necesita, Amicia. Sí, voy, voy. Sí. Tenían aquí atado, ¿eh? Oye, ¿pasa algo? Seguro que le hicieron daño. Eh, sé que las cosas no están saliendo como esperabas. Hay dos puertas, no, fuman. Las cosas no cambian, Amicia. A Elia no dejaría que le hiciesen daño, ¿no? Tú... dejaste que podén... No. Yo... intenté detenerlo. Pero... sé... que lo intentaste. Perdona. Bueno, yo aquí no veo nada. Vosotros dos, venid aquí. Sofía, ¿dónde estás? Arriba. ¿Cómo has llegado ahí? Detrás de las cortinas. A ver, un momento. Un momento. Vamos a seguir. A ver, detrás de las cortinas. Sí, había visto que se podía ir, pero... no me marcaba nada. ¿Qué es esto? No hay puerta. Es un... pasillo de observación. Aquí no hay nada, ¿no? Vamos para arriba. Estaría poder correr más, tío. A veces se hace como un poco lento cuando no te deja correr y no sé por qué no puedo si no hay nada. ¿Qué has encontrado? La librería de los alquimistas. Parece que observaban al niño desde aquí. Como en una jaula. Estaban encima de la mesa del laboratorio. Está mal. Imagínate a esos desgraciados aquí. Observándolo. Centrémonos en sus hallazgos. Puede que tenga algo. ¿Mencionan alguna cura? No, pero tomaron otras notas. A ver. ¿Qué es? Los alquimistas anotaron lo que le ocurrió al portador. Está ordenado por fecha. La última entrada es del año 541. 541. ¿Qué es lo que pone? No he estudiado latín desde el convento, pero... Habla sobre Basilios. Y... A... Aelia Dragas, su protectora. Así que ocurrió de verdad. Eran como nosotros. ¿Qué pasó con ellos? Seguro que no nos conviene saberlo. La orden le arrebató al portador. Ella se rebeló. Y la encerraron. Cerca de una torre redonda. La llevaron a una... Capilla. Una capilla. Dentro de un fuerte. ¿Y Basilios dónde está? No lo dice. Bueno, tenemos una pista. Un fuerte. Una torre redonda. Bueno. Ya tardaban. ¿Tiene alguien? Aún no nos han pillado. Sí. Larguémonos de aquí. Ahora hablo. ¿Qué te dirías? ¿Por ahí? Arriesgado, pero el agua ayudará. Probemos. El agua. ¿Por aquí? Vale. Ahora tenemos que salir del santuario. No pasa nada, ¿no? Esta agua putrefacta selle nuestra determinación. Para estar a tu lado. Día y noche. Siento tu enfermedad. Comparto tu dolor. Te protegeremos. Te cuidaremos. Yo soy el padre. Te estoy esperando. Yo soy la madre. Te estoy esperando. Únete. Cuando estés a punto. Estamos listos. ¿Cómo pueden estar sobre el agua? Parecen decididos a tener el niño. Qué pena que se equivoquen. Como yo. Aún no saben que se equivocan. Se pondrán muy tristes. Las cosas con las que soñaste existieron. Pero no podías saberlo. Más rápido. Bastante más rápido. Sería fácil y agradable. No es que las cosas no vayan a mejorar. ¿Estás segura? Tu sueño nos ha mostrado otra vez. Se nota así agachado. Podemos aprovecharla para cambiar lo que sea. Quizás. Callito. Ya casi estamos. Ya casi estamos. Vale. Bien. Oh, qué asco, ¿no? ¡Pustoraz! ¡Ay! ¡Madre mía! ¡Qué asco! ¡Eh! ¡Hemos salido! ¡Qué bien! ¡Qué guay! ¡Estamos fuera! ¡Qué asco! ¡Busquemos el fuerte! Vale, sí, sí, hemos de buscar el fuerte y parece que... Fuera, ¿no? Del santuario, sí. Quizá, pero tu sueño nos puso en la senda correcta. Mira lo que ya sabemos. Tenemos que averiguar el resto. ¿No quieres saber qué fue de Aelia? ¿Y de tu ancestro? Un vencido de luego, ¿eh? Todo va a ir bien. Usted se quería pasar ya al juego. Y, pues, ha visto que todavía no está. Voy a hacer algún capítulo más. Oye, ¿podemos quitarnos estas ropas apestosas? Sí, por Dios, qué feo. Sí, deberíamos. Bien, pues, otro capítulo más. Nueve finiquitado y vamos a por el diez. Descendientes. Supongo que ahora descubriremos la identidad de estos antecesores nuestros, ¿no? De Aelia, se llamaba. Y... Basilius. Y supongo que averiguaremos también qué pasó con ellos, claro. En sentido de... Si se lo cargaron o no, qué hicieron con el portador, ¿no? Se echó súper bien. Mira, si en tu sueño no hay un fuerte, buscaremos esa torre redonda, ¿vale? Muy bien. Y a lo mejor decoraron esta isla aún más. Pues tenemos que buscar la torre, ¿no? Encuentra la torre redonda. Eso era... No sabría decir lo que era. Yo tampoco. Pero es una pista. Pragmática. Me gusta. ¿Y si le echas otro vistazo al mapa? ¿O sabes dónde está la torre? ¿Por qué no? ¡Qué barbaridad! Aunque todavía no me puedo creer que fueras a un convento. Mi madre venía de una familia adinerada y no les gustó que mi padre fuera contrabandista. Así que me mandaron a un convento para limpiarme de sus pecados. Parece que no fue muy efectivo. Prefiero ser una pecadora libre. Así que escapé. Me uní a mi padre y... No sabía. Vayamos con cuidado. Si mi sueño no era acertado, podrían fallar más cosas. Eh, echa un vistazo. No pasa nada. De eso haces siglos llamo. Exacto. Nos tienes a nosotras. Voy a mirar. Eh... Aquí primero. Y aquí va a estar diciendo algo. En este día de luz, celebramos al hijo de las Ascuas con nuestra vida, nuestra alegría y la unión que compartimos con la madre. Que la luz de nuestras almas... Se está poniendo el sol. Que lo guíe hacia nuestra condesa, el alma más brillante de todas, y complete su corazón. Quizás sea el primer día de una nueva era. Celebrémoslo. Voy a probar por aquí. Que la luz se brille más que el día. A ver si me dejan pasar. ¿No puedo? Ah, no puedo. Vale, directamente. Se vea parado. De ahí hay molinos. Vamos a ir por aquí. Sí, sí, a ver. Aquí estamos. Ahora sí que han empezado las fiestas. Podemos pasarnos. Seguro que está bien. Todavía parecen felices. ¿Pasar por ahí en medio? Eso sí que saben cómo celebrar. ¿Qué pasaría si supieran la verdad? No necesitan saberla. Ni nosotros que la sepan. Ojalá fuese como ellos. Solo tienes que deponerte de todo esto. ¿Cómo se hace eso? Pues pensando en otra cosa. Vamos a buscar un camino. Estoy a tope de todo, tío. Voy a cerrar o más. Si hay algo aquí, ¿no? Venga, sube. Ajá. ¿Por aquí podemos entrar? ¿Por aquí podemos entrar? ¿Y ahora qué? Ya lo veo. Qué putada. A lo mejor ahora. Desde aquí. Ya le puedo dar. Era la caja lo que no me dejaba. Bien. Cuidado con esta caída. De acuerdo. No podemos entrar. ¿Qué hacías, niña? Tenemos que matarte. Vale, hemos pillado restos, pero no suficientes. A ver qué se puede hacer. Siguen faltando un montón ahora. Vale. Vamos a seguir el camino. Aquella es nuestra torre, ¿no? Bueno, una parte al menos. ¿Qué será eso? Aquí todo es muy viejo. ¿Cómo va a haber algo que nos sirva? Seguro que hay algo. El pasado no muere, Hugo. Tú has visto parte en tu sueño, ¿no? Y el santuario. Tenía mucho que contar. Encontraremos algo en la capilla. Vale. Ya que así estamos. Hugo, espera. ¿Conquistaría a mi señor la torre por mí? ¿Qué? Quiero verte cargar. Reclámala por mí. Va. Sí. Quédate cerca. Sí. Qué maja. Gracias. Es duro para él. Ah. Quería preguntarte si estás segura de todo esto. Parece una carga muy pesada para él. Lo sé. Y es así. Por eso estamos haciendo esto. Mira. No puedo apiar nada. Sé que no nos conocemos tanto, pero estás persiguiendo fantasmas y le dan miedo. Hemos pasado por un infierno, Sofía. No sabes. No, pero... Desde luego, no tengo ni idea. No tenemos otra cosa. Te creo. De acuerdo. La zona al lado del primer juego. Y al principio de este, estos dos diseños. Esto es dígnete. ¿Qué? ¿Ya has tomado la torre? No. La puerta está cerrada. Ah. Está cerrada por el otro lado. Quizás haya que dar un rodeo. Por aquí. Parece que vamos a capturarla después de todo. No te lo conté. Pero Hugo es un rey. Y yo la capitana de su guardia. Por más. Ahora. Pero tú puedes ser mi... Contrabandista. Qué honor. No olvides que aún tenemos que conquistar un fuerte. Ah, sí. El fuerte y su capilla. Bien. Aquí tenemos otro pedazo de cofre. Estoy pillando bastantes cosas ahora. Ahora que no puedo hacer más. Voy a tope de todo. Porque, bueno, sí, claro. Realmente es que no estamos gastando nada aquí. Vamos por aquí. Mira, por aquí podría venir. Ahora, ya. Para luego, supongo. Bien. ¿Era solo para esto? Eh. Cuidado al bajar. Muy bien. Bien. Ya pensaba que podía entrar también. Ya desde aquí. Vale. Pues vamos a subir. Y a otra puerta. Venga. A ver esto donde... Donde acaba. Ahí está. Mmm. Espero que el fuerte esté menos abarrotado que el santuario. Uy. La verdad que no parece tan... Interesante. Creo que los condes no han indagado en los escritos de la orden. Debieron considerarlo sagrado. Solo hay una forma de saberlo. Sí. En marcha. Vale. Pues nos vamos hacia el fuerte. Y evidentemente estará cargado de enemigos. Seguro. Ya. Ya hemos bastante... Rato de... Poquita acción. Menos en la parte que hemos tenido que... Temos que llegar al santuario. O así conseguirlo y tal. En este capítulo tampoco hemos tenido que hacer nada especial de escondernos. Y nada de momento. Así que... Imagino que ahora ya sí que ven de alguna zona así. Oh. Esto es una flor. Cuidado. ¿Qué está pasando? Se avecina tormenta. ¿Y cómo lo sabes? Créeme. Hombre. La tía... Está triste. Perfectamente. Todo esto para un sueño. ¿Cuándo fue que dejaste de seguir tus sueños? Cuando dejé de ser una niña. Oye. Qué flor tan bonita. ¿Lo quieres? Pues claro. Recuerdo cuando las flores me las regalaba a mí. El tiempo pasa, cielo. Todo crece. En fin. Vayamos al fuerte. Deprisa. Podríamos quedarnos. Me gusta esto. Quedarnos no te ayudará. Debemos irnos. Además, se avecina tormenta. Vale. Dime, Hugo. ¿Ha regalado alguna flor a una dama de tu edad? No. Ahora prefiero las plumas. Ahora tiene pluma, Hugo. Estás pasando cosas más emocionantes. Flores, plumas... Las plumas son mejores. ¿Por qué? Porque te hacen volar. Entiendo. Pues no salgas volando ahora. Buena teoría. Tenemos un problemilla. ¿Cómo vamos a cruzar? A ver ahí abajo. A ver. Está carcomido. No te acerques tanto. El puente se va a derrumbar. A ver si podemos hacerlo nosotros. ¿Quéjas con la ballesta? Y aquí, ¿no? Sí. Va a funcionar. Eso espero. ¡Hala! Ya que bien. Ha funcionado. Mira por dónde. Una escalera dorada. Aguantará. Procura no dar saltos. Bien. Un detallito más, ¿no? Mirad qué vistas. Es que es la más chula, tío. Echas de menos el mar. Aún no. Pero tarde o temprano. Pero todavía no te vas a ir, ¿verdad? No. No hasta que sal de mi deuda con tu hermana. ¿Cómo? No te lo había dicho. Me salvó la vida. Vaya. Me alegro de que lo hiciera. Pues anda, que yo... Vale. Parece que el camino principal es ese. Pero... Ahí te quedas, amiga. Mira. Yo he visto aquí un caminito antes. Y ahí hay un cofre. Este barco parece muy viejo. Sí. A saber qué historia se esconde. ¿Qué le pasa a la gente cuando su barco se rompe así? Algunos sobreviven. Y a otros se los lleva a la mar y duermen eternamente. Arropados por las olas. Bonita forma de decirlo. Y se vuelve comida para cangrejos. Está bonito, ¿ves? Gracias, Sofía. No es nada. No he quedado aquí, ¿eh? Bien. Pues tenemos restos. Ya veis. Cinco, cinco. Esto va a ser... Muy difícil. Realmente, hacer de este juego mejorándolo todo al máximo. Debe ser muy jodido, ¿eh? Pues ala. Ya se está poniendo. Está encadenado. Tenemos que volver. No, tenemos que volver a la capilla. Amicia, aquí hay un cadáver. Tendremos cuidado. Más nos vale. Vamos. Pues ya está, con cuidado. De acuerdo. Oh, oh. Oh, Dios. Bueno. Aquí. Respondido. Hostia. ¿Esto que son? ¿Como piratas? ¿O bandidos? ¿O qué? Hay más. Mierda. ¿Entendido? Oh, bo. Los demás. ¡Suéltame, cerdo! Maldición. ¿Quiénes son? Parece que son esclavistas. ¿Esclavistas? Oh, cascos de puta. Y las venden como animales. Estos van a morir. Pero eso no nos detendrá. Rébala. Hostia. No te creo. Coño. Adegraciado. ¿Oso? La mierda menos. ¿Hay algo por ahí? ¿Habrá dejado un regalito? Hombre, cierra si quieres. Pero yo no quiero que nos siga, ¿eh? Amicia. Sí, estoy aquí. ¿Estás bien? Sí, pero estos vienen a matar. No perdamos tiempo. Vaya. Espero que Milo esté bien. No podemos perder más hombres. Merece la pena. Hemos confiado hasta ahora. Oye, ¿qué? Nunca te había visto hacer eso. No me gusta. Pero al final siempre tengo que hacer eso. ¿Están aquí? ¡No! Ya van dos. Lo sé. Está muerto. Y prefiero no saberlo, Sofía. Está bien. Haz lo que debas hacer. Esclavistas, tío. Dios. No te quedo, loco. Así que estás cerca. No, no, no. Debes de estar por ahí. Viene hacia aquí. Ahí están. Por aquí. ¡Hala! Esclavistas de mierda. Clavistas. Les voy a perdonar esto de gracioso. Vamos a esperar aquí. No hay ratas cerca, Misha. Ay Dios, no te jodas. Ven por mí. Cuidado. Bien. Ese hombre se llevó a la señorita. ¿Qué piensa hacer con ella? Intenta no pensar en eso. ¿Podemos ayudarla? A saber. Ni siquiera sabemos qué pasa. Bien. Por aquí hay un cambio, ¿no? Buscaremos otro modo. Vale, habrá que ir por ahí. Cuidado, eh. Bien. Ahí. Vale Cuidado con este Bien, bien Este había que matarlo Porque está aquí arriba Peligroso Cuidado ahora Con cuidado ¿Por qué tengo que llegar a esa puerta? Me parece Vale, por eso lo puedo extraer también A ver cómo está mi estadística Vale Aún Vamos bien Estamos en la mitad A ver, cuidado Cuidado, eh Cuidado, mira, mira Hostia, esto pasa por las hierbas, eh Sofía Nos diría bien tu truco No va a tardar en arder Han sido ellos Cuidado Cuidado No te preocupes Te encontraré Lo ves Hay una barricada En la puerta del templo Debe haber un modo De abrirla Sí Y salir de aquí Con un caro Una ballesta, ¿no? No sé cómo hacerlo Uy, uy, uy ¿Por dónde voy, tío? ¿Por dónde ha entrado este? Creo que tu ballesta podría ayudarnos a entrar al templo Busquemos una cuerda Sí, claro A cuerda A ver A ver A ver A ver Ven, sube ahí Lo intentaré Vale Oh Es ahí Es ahí Pero a los esclavistas no nos arrestan los soldados No, es por aquí ¿Me ha visto? Mierda ¿Cómo me ha visto, tío? Tengo que matarlos Pero a los esclavistas no nos arrestan los soldados No Silencio Rápido Bien Arriba Estoy en ello No Tienes que ser Dime que no sube Por favor Voy a cargarme Con la ballesta Tengo dos Se podría cargarmelo con la ballesta No No me vea Vale Bien Eh ¿Estás bien? Sí Está de puta madre Si está bien Le dices Mataré a quien lo haya hecho Vale Este es peligroso ahí Fácil que me pueda ver Hay otra cuerda aquí Bien visto Así entraremos Preparaos para el jaleo Vamos Antes de que vengan más Sí Hay que saltar Haré lo que pueda Vaya zona Vaya zona Vale Pues vamos a dejarlo por aquí Ha sido una zona Intensita La verdad es que complicado Había un montón Y claro Tampoco Me los podía cargar a todos Hombre Con la ballesta Sí Podría haberlo hecho Pero tampoco tenía Mucha más munición Me quedaba solo una Así que nada Vamos a ver si llegamos Ya en el próximo episodio Al Al fuerte Ya hemos visto Que ahora ya No solo tenemos que pelear Con soldados No solo contra ratas Sino que también Con esclavistas Así que nada Vamos a ver que pasa En el próximo episodio Nos vemos Adiós Chau 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 CC por Antarctica Films Argentina